PEGI 16 Lo llaman El Viajero Lo observamos mientras flota sobre nosotros Una esfera misteriosa Nos brote El silencio A la última ciudad De la Tierra Fuera de nuestra Murallas Se extiende la vasta frontera Ocupada por misteriosas Y letales fuerzas Los planetas De nuestro sistema solar Los han sido arrebatados Y esperan nuestro regreso Nuestros enemigos Cada día son más fuertes Y ahora nos enfrentamos a una decisión Podemos escondernos tras las murallas de nuestra ciudad O combatir a nuestros enemigos Los guardianes permaneceremos unidos Nos enfrentaremos a nuestro destino Y nos convertiremos en leyenda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.